Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo ocurrido este fin de semana. Terminó una temporada más de la Liga MX y dejó como campeón a un equipo que tenía más de 70 años sin conseguirlo, los rojinegros del Atlas, que vencieron en una cerrada final a los Esmeraldas de León. Fueron dos juegos de muchas emociones, los dos equipos dándolo todo en el terreno de juego, igualaron en el global a tres goles. Primero, victoria de León en casa 3 por 2 y después triunfo por la mínima diferencia de los zorros en el Jalisco. En la tanda de penales, los de Guadalajara sacaron la mejor parte a pesar de tener un plantel de jóvenes y que la fiera puso a sus mejores tiradores. Justamente fueron Fernando Navarro y Luis Montes quienes fallaron en la última instancia. Por el Atlas, Aldo Rocha falló su cobro, pero fue él quien marcó el tanto de la victoria durante el partido. El encargado de meter el gol del campeonato para el Atlas fue el argentino Julio Forch. Los rojinegros, sin desarrollar un fútbol vistoso, se coronaron al final, en un año donde muchos equipos rompieron la cejía y en el fútbol mexicano fue el Cruz Azul en el primer semestre. Estas fueron las palabras de Diego Coca tras el encuentro donde dijo que fueron justos vencedores. Y feliz, primero feliz, primero feliz, porque la verdad que lo merecíamos. El trabajo que se hizo fue impresionante. Más allá del trabajo, el corazón que se le puso al trabajo, al proyecto, a la idea. Me tocó estar con un grupo maravilloso de jugadores que fuimos construyendo una idea, una mentalidad y le dimos una identidad a este equipo que realmente hoy, más allá de terminar por penales, me sentí súper orgulloso de lo que hicieron adentro de la cancha. La verdad que feliz, orgulloso, contento, con ganas de festejar, cayendo de lo que estamos logrando, de la gente que se nos acercó. Ahora cuando terminamos diciendo que los padres no habían visto al Atlas campeón, que nadie había visto al Atlas campeón, que había muy poca gente que lo había visto campeón y que hoy es un nuevo comienzo. Así que estoy agradecido, primero al Grupo Orlegui por confiar, por la iniciativa, por la propuesta, a este club maravilloso del cual quiero muchísimo. Y lo dije desde el primer día, que tengo un sentimiento de agradecimiento muy grande y quería devolverle un poco de lo que me dio. Me siento realizado. Y a este grupo maravilloso de jugadores, el staff, a toda la gente que trabaja en el club y principalmente a mi familia también, que siempre creyó, me apoyó y estuvo ahí alentando como siempre. Así que a disfrutar, gente del Atlas. También en temas de fútbol, los Toros del Celaya quedaron eliminados en la semifinal de la Liga de Expansión, tras empatar a dos tantos con el Atlante en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Los Astados lo ganaban en dos ocasiones con tantos de Fernando y Jeskar. Sin embargo, los Potros tuvieron la capacidad para responder y dejar fuera a los dirigidos por Israel Hernández Paz. La Fórmula 1 tuvo un cierre cardíaco de temporada como se esperaba en el Gran Premio de Abu Dhabi. El holandés Max Verstappen es el campeón tras vencer en la última vuelta al británico Lewis Hamilton, que ganaba cuando faltaban seis vueltas para el final con una diferencia de 11 segundos. Sin embargo, un choque del canadiense Nicolás Latifi provocó la entrada del Septicard hasta la última vuelta, donde todo se emparejó de nueva cuenta. Y cuando se reanudó la competencia para la vuelta final, fue cuando se definió en favor de Max. Otro momento destacado fue la férrea defensa del mexicano Checo Pérez con el propio Hamilton, para ayudar a Verstappen para que no se le escapara el Mercedes cuando apenas iban en la vuelta 20 de la carrera. Pues sin duda una final muy intensa la que pudimos vivir. Ojalá que a la fiera le vaya muy bien en este 2022. Por lo pronto nosotros los invitamos a que sigan todo el contenido. Y bueno, nos vemos próximamente en Zona Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.